Si usted es víctima de extorsión y no denuncia por temor a represalias, ahora puede hacerlo con la colaboración de terceros y con el total respaldo de la policía. Efectivamente, mire, no solamente este es el primer caso, ya son como 20 casos que últimamente vienen siendo resueltos gracias a las denuncias que efectúan los agraviados. La estrategia policial es parte del programa Yo No Pago, Yo Denuncio, que cuenta con el apoyo del Ministerio Público, que brinda un código de reserva a los denunciantes. Damos el código de reserva respectivo para que ni en el proceso judicial ellos aparezcan. Precisamente por una denuncia en esta modalidad, agentes encubiertos de la Divincri detuvieron a Hammer Alfaro González, de 26 años, alias Betacho, segundos después de cobrar 15 mil soles que se le exigía a un empresario con la clásica amenaza de no atentar contra su vida ni la de sus familiares. El operativo se realizó en el centro poblado El Milagro, alias Betacho, intentó escapar a bordo de una bicicleta. En el interrogatorio, confesó que recibió la orden de un sujeto apodado Loco Yuri, cabecilla de la banda delincuencial Los Malditos de El Milagro. ¡Gracias!